A partir de mañana sábado 26 de junio la mascarilla dejará de ser obligatoria en los exteriores en los que se pueda mantener una distancia de seguridad de metro y medio entre personas no convivientes. La distancia es un requisito que los sanitarios piden respetar, aunque la comunidad científica siempre ha mantenido que mientras exista la mascarilla al aire libre no es la medida idónea contra la transmisión comunitaria. Se estableció así para familiarizar a la ciudadanía con su uso, pero los espacios más controvertidos siguen siendo los interiores mal ventilados y con poco espacio interpersonal. También se dispensará de su uso a los residentes de centros sociosanitarios siempre que el 80% de sus internos y de sus trabajadores hayan recibido la pauta completa de la vacuna. En la piscina o la playa, donde hasta ahora era obligatoria, excepto para bañarse o tomar el sol, también deja de serlo. Por contra, su uso seguirá siendo obligatorio en espacios cerrados de acceso libre, como bibliotecas u hospitales, y en medios de transporte públicos, como avión, tren, tranvía, bus o metro. De hecho, para asegurar que nadie accede a ello sin mascarilla, habrá que tener siempre una encima obligatoriamente. Otra novedad es que la norma exime de llevarla a los pasajeros de barcos o buques, siempre y cuando permanezcan dentro de su camarote o mantengan el metro y medio de distancia interpersonal en la cubierta. En cuanto a exteriores, las excepciones son los eventos multitudinarios, como conciertos y manifestaciones. Si los conciertos se celebran con gente de pie y sin mantener la distancia de seguridad, la mascarilla será obligatoria. No será así si se organizan al aire libre y en asientos separados por un metro y medio. La nueva norma también exime de llevarlas, como hasta ahora, a las personas que acrediten algún tipo de afección respiratoria o de enfermedad incompatible con su uso. La normativa establece los supuestos en los que no será obligatoria, pero no dicta nada para la hipótesis contraria. Es decir, si alguien quiere seguir llevando mascarilla, lo puede hacer. Que te la puedas quitar no significa que te la tengas que quitar. Como indican desde Sanidad, esta es una norma paulatina y prudente y todavía no contempla un escenario en el que no se vaya a usar en espacios cerrados. En hostelería, comercios, discoteca, transportes y centros educativos o centros sanitarios seguirá siendo obligatoria. Los expertos coinciden en que esto no debería cambiar hasta que por lo menos el 70% de la población haya recibido la pauta completa.